De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los rivales al cumbachar. Ese fregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano, que el recuerdo le hace llorar, en la canción que vive entonando, es un olor de su propio llanto y se le escucha verá. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás. La tierra te empuja, tierra y citar, la tierra suspira si no te ve más. La tierra donde naciste no la puedes olvidar, porque tiene dos raíces y no te ve más atrás. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás. Sigue los traigones, la melancolía, cada noche junto a la luna, sigo a giro en tono al sol. Ya, bajo el trono. Cada calle que va a mi pueblo, que el tejido tiene un rapendo, que tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, por la sangre sigue llegando, por más fuerza el corazón. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás.